Música Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bon, ay que rico huele Ese culito mío ya yo tengo los papeles Que le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bon, ay que rico huele Ese culito mío ya yo tengo los papeles Que le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bon, ay que rico huele Ese culito mío ya yo tengo los papeles Que si y que no le damos rienda suelta Lo bállalo y trena pa' que te quede en puerta Yo sé que ella no quiere ser discreta Le compré unos pines porque yo sé que la aprieta Ella es la más dura, nalga y detesta Quiere un perreo, nalga y detesta Me llenó ambición Encerrame el perreo Conquistar poblado Eh, 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 eh Que le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bon, ay que rico huele Ese culito mío ya yo tengo los papeles Encerrado En un ph en el poblado Lo mismo te baila rumba por bulería Una máquina de baile no te habla de culpería Si fuera deformado seguro que le hablaría De lujo, pero por cámaro le cantaría Ella mueve el culo que lo mueve de infarto Tengo las pajeras más dichas la del cuarto Yo le digo que sí, ella me tiene un poco harto Con la misma historia ya no quiero más el parto Sol, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bon, ay que rico huele Ese culito mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un ph en el poblado Que le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bon, ay que rico huele Ese culito mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un ph en el poblado Albe, to, to, ral, pluh, pluh Mi plan H no se junta con los becas, ¿oíste? Ese culito mío ya yo tengo los papeles Capaz de dar mi vida Dile a ese loco que es lo que quiera yo quiero Y si le cuentas que esa noche fuiste mía Y el seguro que se forma un tiroteo Y yo por ti sería capaz de dar mi vida Dile a ese loco que es lo que quiera yo quiero Se va a formar un tiroteo Como tú le digas tu dedo Que esa noche tú fuiste mía Si quieres problemas yo también los quiero Y si quieres las tuyas yo me echo la mía Esto pa' lo mía, a ti no siento el mía En la calle buscando mi vida Si tú me lo pides mami por ti muero Si me toca jajor y me fue mal la mía Y piénsalo, piénsalo, míralo, míralo Ese bajo no te quiere como yo Y piénsalo, piénsalo, míralo, míralo Ese bajo no te quiere como yo Y si le cuentas que esa noche fuiste mía Y el seguro que se forma un tiroteo Y yo por ti sería capaz de dar mi vida Dile a ese loco que es lo que quiera yo quiero Y si le cuentas que esa noche fuiste mía Fuiste mía Y estoy seguro que se forma un tiroteo Y yo por ti sería capaz de dar mi vida Dile a ese loco que es lo que quiera yo quiero Yo ya te lo dije que por te doy todo, todo Esta noche va a tu vivirlo Lo veo que hizo venderse contigo El cielo me mata pues lo mando yo La lluvia de casquillos que le va a caer Pa' que se entere que ya no es de él Es la calidad que no es fin y fiel En ese momento fuiste mi mujer Y piensa Que ese bajo no te quiere como yo Piensa Que ese bajo no te quiere como yo Y si le cuentas que esa noche fuiste mía Fuiste mía Y estoy seguro que se forma un tiroteo Y yo por ti sería capaz de dar mi vida Dile a ese loco que es lo que quiera yo quiero Y si le cuentas que esa noche fuiste mía Que estoy seguro que se toma un tiroteo Y lo que sería capaz de dar mi vida Y me haces loco que lo que quieras yo quiero Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y te cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te dejo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas enamorándome así Solo por una mirada En ese barquito de papel Traerlo tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Traerlo tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Acuérdate que no puedas entender Y estas cosas de este amor Pero ve y bésame Y bésame amor Siente con mi beso mi calor Más en lo que pase aquí Te daré mi corazón Y mi corazón, mi corazón solo se para si te acercas y me miro Miérdame dormido, te volandas a tu isla En ese barquito, despacito y adorado Dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel Traerlo tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel Traerlo tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Yo, si te veo sonrido Soy el hombre más feliz Y el debería mirar más Para que sigas aquí Enamorándome así Solo por toda mi nada Que le diga mirar mi amor Y la serie de mamita que la noche está pesando Tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo Chica vamos evacuando Ahoga mi deseo con un beso de tu labio Soy el capitán de este barquito, mamela La bolata se desata Y me clama su bola Como tú quieres guerra No toma guerra Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel Traerlo tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel Traerlo tú y yo A la isla del amor De la isla del amor De la isla del amor Lo que el futuro me reparaba Había hasta el cantaluz Y mi noto está la guitarra En otro se estaba un cante Mi mujer y mi niña bailaban Al compas de pulvería Mientras le toco las palmas Los sueños sueños son Y el destino decidirá Lo que el futuro no espera Y si mis sueños se cumplirán Y a Dios le fui pidiendo Que sea la realidad Pues me paso un rato uniendo Para encontrar la felicidad Poder besarla Cada mañana Mira para la vida En la tumba la habitaba Será mi noche Será mi día De esta llamanca Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiándaluz En verdadera que sube por las caderas Por una reja se da el sol y entaluz Y cuando llega la noche O mi ventana Coja a mi mi guardia Dentro de mi dama En mi vieja becedora Que ha dormido La despertada del sueño No lo sabía ir Ya encontré La que sea mi futura esposa La madre de mi tecio Sevillana guapa y hermosa La vida parece que vuela Sus pies son de oro puro Pásate conmigo flamenca Que por el tiempo yo a ti te juro Poder besarla Cada mañana Vivar para la vida En la tumba la habitaba Será mi noche Será mi día De esta llamanca Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiándaluz En verdadera que sube por las caderas Por una reja se da el sol y entaluz Y cuando llega la noche a mi ventana Coja a mi mi guardia la flor de mi dama En mi vieja becedora que ha dormido Al despertar del sueño Todo se había ido Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiándaluz En verdadera que sube por las caderas Por una reja se da el sol y entaluz Y cuando llega la noche a mi ventana Coja a mi mi guardia la flor de mi dama En mi vieja becedora que ha dormido Al despertar del sueño Todo se había ido Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiándaluz En verdadera que sube por las caderas Por una reja se da el sol y entaluz Y cuando llega la noche a mi ventana Coja a mi mi guardia la flor de mi dama En mi vieja becedora que ha dormido Al despertar del sueño Todo se había ido Coja bión Lo vio bailando la alambra Con una gitanah morena Quopa La vi asuzo Y me enamoré Con su cara morena Y yo me la llevé Conmigo 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 Y yo, conmigo 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 La vi bailando la alambra Cuna gitanah morena Quapa La vi asuzo Hoy me enamoré con su cara morena, yo me la llevé Habibi, 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 Habibi Hey, si luna no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes, por ti bajaría la luna Ay, si luna no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes, por ti bajaría la luna Tu marido te hacía daño y tu parte tiró la espalda Ahora está conmigo, amor, y ya nunca te hagan falta Dile que no se re duele, ni que tampoco te pegue O su hijo con la lucha a buscarlo por el pepe Y tú no sabes que eres bien, es que por mí ya está mordida Dime, dime, dime si eres tan mejor Siendo tú el que te hace el amor Dime, dime si me cambiaría, vos te quedaría con ese cabrón La vi bailando en la alambra, una gitana mora guapa La vi en sus ojos y me enamoré con su cara morena Yo me la llevé conmigo, 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 conmigo La vi bailando en la alambra, una gitana mora guapa La vi en sus ojos y me enamoré con su cara morena Yo me la llevé conmigo, 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 Javibi, 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 Javibi. Moncho Chava, yo peco los gitanos, no bajando pa' allá. Dile a tu vez que le vamos a buscar. Si no me respeta y no baja a hablar, saco el 407 y a la Juabar. Por ti buscaría una guerra, por ti buscaría una ruina. Por ti amo lo que sea, porque tú eres lo que me domina. Por ti buscaría una guerra, por ti buscaría una ruina. Por ti amo lo que sea. Me mata la gana de verte, te soñaba sin conocerte. Paso las noches pensándote, me tienes rezando la suerte. Loco contigo en tu boca, envicia con esa nalgota. Dime si somos o no somos que hay, yo muero cuando me tocas. Confiésale que no somos amigos, tu cama es la testigo. Lo que pasó, pasó. Dile a él que cuando estás conmigo, ya no hay otro camino. Dile que soy mejor. Confiésale que soy mejor que él, eh, 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 eh. Dile a él que soy mejor que él, eh, eh, eh. Quiero verte a mi vera para siempre. Me tienes como un loco viviendo de tu amor. Mami, desde que te vi, no sé lo que me pasó. No estás hecha para mí, yo te doy mi corazón. Con la mirada me mataste y cuando moviste ese culo a mí me notifraste. Un amor como los de antes, eres chica fina y yo de la calle maleante. De lo malo me quitaste y yo te me conformo solamente con mirarte. Como la última vez, quiero remorarte, quiero gozarla contigo. Hoy, pintarte una copa y salir a bailar. No soy Romeo, pero la ventura esta noche está segura. Confiésale que no somos amigos, tu cama ya testigo, lo que pasó, pasó. Y dile a él que cuando estás conmigo, ya no hay otro camino. Dile que soy mejor. Vámonos lejos donde tú prefieras, quiero tenerte por siempre a mi veras. Dime la vida que es pasadera, juntos juntos si tú quisieras. Dime qué es que tú quieres más, yo sé que tú quieres que quieras probar. Dime si tú te quieres quedar, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Dime qué es que tú quieres más, yo sé que tú quieres que quieras probar. Dime si tú te quieres quedar, no te mola ganar la curiosidad. Oye, quiero gozarla contigo y bristarte una copa y salir a bailar. No soy Romeo, pero la ventura esta noche está segura. Confiésale que no somos amigos, tu cama la testigo, lo que pasó, pasó. Y dile a él que cuando estás conmigo, ya no hay otro camino. Dile que soy mejor. Dile que soy mejor. Dile que soy mejor, ni lo valga, ni lo valga, ni lo valga. Oye, su primo, ya quedo pa' verle Ya estoy tan nervioso que no sé lo que es ponerme Si la camisa azul o la camisa verde Quiero que se impresione y que se enamore de verme Dímelo, compa, este es el remix Échame una mano, primo, que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme Échame una mano, primo, que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme Dime mi madre que te quiero ver Te mando los chichón, tira pa'l hotel Me acuerdo de ganas de rozar tu piel Tu eres mejor ficha que de papel Dímela, dile, te puedo ponerme Pa' besar y temer que tiene los ojos verdes Qué guapa que viene la niña a verme Con su vestido de luna en mi cabeza se pierde Qué guapa que viene la niña a verme Con su vestido de luna en mi cabeza se pierde Desde que a veces dicen que el amor es complicado Pero desde que te diste juro mi vida ha cambiado Échame una mano, primo, que viene mi novio a verme Yo estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme Yo estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme A ver día que llego tarde que se nos queda Hola, 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 hola Estás esperando a mi nabia, hola, hola, hola ¿Cuánto ella se va? Qué pena, prendo la boca ya buena El alcohol corre por mi vena Mira, cabrón, ya se fue mi nena Dale mala Ya está la trata debajo de la lata Bajar un poquito mi pata Deja que me agarre a la base Como garrapata Deja que le haga Raka taka Como era linda Como como gata Perro no meta la pata Dale si tú quieres Hacemos tomar y daca Yo quiero sentirte Bombo claca No te ofendas Traeme ofrenda Traeme prenda Pa' que tú comprendas Ya me pensé con mucho mal alfata Lo que les quiero es que me hablen en plata Ah Y échame una mano, prima Que viene mi novia a verme Y estoy tan nerviosa que No sé qué he hecho ponerme Échame una mano, primo Que viene mi novia a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Yo Rasel Y el bambino de mi novia a verme Mala Rodríguez Nos fuimos Y la vida es ella Y si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Lo que digas para mí fue lugar ¿Será que él te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como no con tu mando Te estaba buscando Por la calle gritando Como no con tu mando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedo ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedo ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Lo sigo insistiendo Pa' pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedo ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedo ser feliz Y esto no me gusta 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 Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedo ser feliz Y esto no Y esto no, y esto no me gusta Y este veo sin ti, y tú sin ti Vení verte, puedo hacer feliz Y esta no, y esto no, y esto no me gusta Y este veo sin ti, y tú sin ti Vení verte, puedo hacer feliz Y esto no, y esto no, y esto no me gusta Te he pedido perdón